Lo que pasa es que creo que los argentinos tenemos un grave problema. Yo creo que el problema se puede resolver de dos maneras. A nosotros las cosas no nos parecen que nos van bien, porque tenemos dos graves inconvenientes. Uno es el sorete que tenemos en la memoria, que es una cosa muy importante, pero hay que trabajar. ¿Vos sabés qué mierda en el cerebro tiene todo el mundo? Es una cosa absolutamente, no es argentina. La mierda en el cerebro es una cosa universal. Ahora, la mierda en el cerebro parece que se deposita en la zona de la memoria, que ni los neurólogos saben dónde Caracol está, pero parece que dentro de todo este desconcierto, parece que está en la zona más profunda. Yo pienso que debe estar acá atrás. Y tiene mal desagüe ahí la cosa. Entonces, toda la mierda que se va amontonando, se va quedando ahí, se va quedando ahí, se va quedando ahí, pasa el tiempo, se seca y se hace como un tronco, como un sorete que no te deja ver. ¿Qué ocurrió en tu casa hace 10 días? Imagínate lo que pasó en el país hace 10 años. Ese sorete de la memoria es el que no te deja ver. Y también combinado con el deterioro del país. Que nosotros tenemos un país de un ritmo de deterioro, sin prisa pero sin pausa, pues somos muy aplicados los argentinos. Generalmente, otros países del mundo, por ejemplo los países europeos, tienen buenas épocas y malas épocas. En las buenas épocas brillan, sin ninguna duda. Y en las malas épocas se van al carajo, pero al carajo de verdad. Por ejemplo, una guerra, una guerra civil, 20 millones de muertos, un hambre de la puta madre, se caga todo el mundo, entonces ahí no jode más la gente. Después de esos procesos de horror, como ya rompieron todo y más abajo que una guerra no hay, se dejan de joder y de echarse la culpa, y no hay ni izquierda, ni derecha, ni centro. Todo el mundo se rompe el culo para levantar el país de nuevo para arriba. Porque no hay duda, está destruido. Nosotros acá no, tenemos otro reino. Hace 70 años que no nos terminamos de ir a la mierda. Cada año un poco, cada año un poco, y un día perdés la dignidad, no importa con eso no se come, y otro día perdés la democracia, no me importa, y otro día perdés el derecho a hablar, para la boludez que uno tiene que decir, y otro día te haces especulador, y otro día te haces al cagüete, cuando te querés acordar sos un forro, sin pasado, sin presente, sin futuro, sin conciencia política, como un pelotudo y encima con el solete en la memoria que no te deja recordar quién fue el que te cagó. Y son tantos los que te cagaron, que si tenés que empezar a hacer el análisis de quién te cagó, no termina nadie. Pero fíjate vos, que si uno se va dando cuenta, esta es la única razón medianamente normal para entender por qué en la Argentina lo mismo que nos cagaron dice que nos van a salvar, y nosotros le tenemos que creer. Porque nos olvidamos que nos cagaron, porque el que se mandó la cagada hace 30 años sabe que era una cagada, pero como el país era mucho más grande, la cagada se notaba menos. Como todos los gobiernos que han venido en los últimos 70 años han achicado el país, la cagada que se puede mandar ahora, por chica que sea, se nota, cubre todo el poco país que quedó. Entonces, los que se mandaron la cagada hace 30 años, saben que era una cagada, pero saben que es una genialidad al lado de la cagada que pueden hacer ahora. Y los que están haciendo la cagada ahora, saben que es una genialidad al lado de lo que pueden hacer la cagada dentro de 20 años. Entonces ahora, se puede presentar a Alzogaray como candidato a presidente con posibilidad de hacer una brillante elección, aunque yo tengo en el culo los bonos del señor Alzogaray todavía. Pero no importa, al lado de todo lo que hicieron los demás de Alzogaray, se sintió un genio, es lógico que se siente un genio. Al lado de su rubil, ¿cómo se va a sentir un genio? Y vas a ver que dentro de 20 años se va a presentar a su rubil como candidato a presidente. Corro, de 18 años, va a decir, perdón, yo no lo viví, tengo derecho a equivocarme. Y va a haber una generación de viejos de mierda, de 80, como va a decir, no sé ni dónde queda la puerta del baño de mi casa, me voy a acordar quién carajo era su rubil, qué mierda me interesa. Y va a haber una generación de pelotudos de 50, como va a decir, la época de su rubil no estábamos tan mal, todavía llevábamos a pato, porque ya vamos a estar descalzos, caminando sobre la llaga. Entonces, como el país ha ido a la mierda, ¿y qué nos gobernaron hace 70 años? Los mismos, los mismos hijos de puta, nos vienen gobernando hace 70 años radicales, militares y peronistas. Y los militares pusieron 80 veces gabinetes íntegros de liberales para que le administren la dictadura. Y mira dónde carajo estamos, entre los liberales, los radicales, los peronistas y los militares. Sin embargo, son los que hablan, son los que dicen que van a salvar al país. ¿Qué carajo? Pero lógicamente, mucha gente se debe haber visto ante la disyuntiva quién carajo vota y en joda habrá dicho vota a Pinti. Porque de verdad, que yo todas estas cosas, que las vengo diciendo desde el año 73, 81, 85, 86, parecenían las mismas. El país no cambió o son estos tiempos. O qué carajo son, música maestro, que yo lo quiero decir. Y en estos tiempos de contratiempos, los malos vientos no parecen amainar, sino arreciar y agigantar ese terrible malestar de ver que la guita se pianta como la vida. Y no hay tutía, no se puede progresar. Y ya no hay sueldo que te alcance ni de lejos para poder llegar ni a la mitad del mes. El que no tiene se entretiene envidiando a los que tienen y el que tiene despojando al que no tiene. Quien tiene mucho tiene chucho, que se coman los cartuchos en impuestos que te fuman como a un pucho. En el campo y la ciudad, ya no hay más tranquilidad. Se oyen rumores que dan temblores y dan dolores de cabeza, hígado y panza, porque la guita no alcanza y se pierde la esperanza de que esto se estabilice, se tranquilice, se normalice y se pueda retornar al tiempo aquel que a los pobres le alcanzaba para el puchero que hoy es lujo cocinar. Si la canasta familiar está vacía y la industria está parada y la gente está en la vía, solo nos queda la ilusión, queda la pobre diversión de disfrutar un rato con la fantasía. Entonces, nunca archiven al humor que limpia, pica y da esplendor. Por eso pido que depositen en este banco una sonrisa desganada y verán que les devuelvo una sonora carcajada solo al cabo de una hora. Ese es mi plazo, yo les prometo reintegrarlos otra vez al mundo cruel con la sonrisa esperanzada de esta inversión que rinde el más alto interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!